En el sector de la báscula, en la ruta del Cacao, unidades de policía de tránsito y transporte del Magdalena Medio asestaron un duro golpe al narcotráfico. Mediante los diferentes controles se logra la captura de una persona que transportaba en un tractocamión un total de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. En efecto, 300 fueron los kilos de clorhidrato de cocaína que le fueron incautados al conductor de esa tractómula que se movilizaba por esta ruta. Cubría la ruta Cali-Valledupar. Transportaba gaseosa, como mencionó, y mediante la modalidad de caleta tenía camuflado este alijo de cocaína. El capturado, el vehículo y el alucinógeno fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la respectiva judicialización.